La oscuridad y lo liso de la carretera a consecuencia de la lluvia provocó este fatal accidente. Dando como resultado a una persona sumamente atrapada entre el fuselaje de lo que es el automóvil. En el vehículo se conducían dos agentes de la policía, quienes impactaron contra los árboles a la orilla de la carretera. El kilómetro 37 de lo que es la carretera troncal del norte, pasando por el Paisnal, nos encontramos con la escena de un vehículo que lamentablemente tuvo el accidente. Según testigos, el conductor del vehículo perdió el control al evitar atropellar un animal. El copiloto murió inmediatamente a raíz del impacto. Mientras tanto, el conductor del vehículo resultó con múltiples lesiones, por lo que fue llevado a un hospital. Tenemos a David Ernesto, de 29 años, David Ernesto Ruiz, de 29 años, que está lesionada. Y el fallecido, Carlos Alberto Coreas, lamentablemente fallecido. En la escena se encontró el arma de fuego que el uniformado utilizaba para defender a la ciudadanía. Sin duda alguna es que las condiciones del clima son un factor importante y determinante para que suceda en este tipo de desgracias, donde lamentablemente una persona perdió la vida. Meli Daraniva, Telenoticias 21.